Clásicos en la historia Julio 27, en 1970, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Birds, Kenneth Heath, Stephen Wolf, Jefferson Airport, Johnny Winter, Frank Zappack, Dr. John, The Moody Blues y Fairport Convention se presentan en el Bad Festival de Inglaterra. Ocho años más tarde, los integrantes de la banda Kansas son nombrados como los primeros embajadores musicales de buena voluntad por la UNICEF. Para 1983, Twisted Sister publica su segundo álbum de estudio, You Can't Stop Rock'n'Roll. Nueve años después, en 1991, el guitarrista Carlos Santana es arrestado en el aeropuerto de Houston cuando oficiales encontraron cannabis en su equipaje. En 2002, un día antes de iniciar gira en Estados Unidos, John Entwistle, bajista de The Who, murió a los 57 años en su cuarto de hotel en Las Vegas. Entwistle pasó la noche con una stripper y nunca despertó. Entrando cada época con tu época. Classic 106.9